En cuanto a lo de antes, el invento que más me ha gustado de mi madre, Marta, es esta casita en la que se puede pedir comida. A mi hermano Jorge también le ha gustado mucho esta casita. Hola, soy el hermano de Martina y también me gusta mucho esta casita. Lo que nos gusta a los dos hacer aquí es comer. Y esto también son ventanas. Ya, mira. Espero que os haya gustado esta entrevista y este trabajo de mi madre, porque a mí me encanta. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Eso!